Hola super chicos, el día de hoy les traigo el cuarto look, el segundo de esta paletita si no han visto los otros videos, en el transcurso del video les va a salir los links para que ustedes vayan y miren y sepan de que estoy hablando, que está hablando esta loca, bueno para que sepan si quieren saber como se hace este look, vamos con el tutorial y bueno mis amores este es nuestro cuarto look, el segundo de esta paletita de Ana si no saben de lo que estoy hablando, bueno vayan y vean los otros videitos que les aparecerá por acá el link y ven los diferentes looks, estamos haciendo una reseña pero un poco más digamos diferente, más extensa para que ustedes sepan como funcionan todos, todos los colores de la paleta entonces el día de hoy vamos a hacer, yo creería un maquillaje la verdad bastante, bastante colorido quiero hacer algo muy, muy colorido, muy loco, algo que está como muy de moda entonces me voy a ir yo creo que por la gama de estos, fucsia, bueno no sé por los amarillos o algo así la verdad aún no sé muy bien que es lo que voy a hacer pero es como lo que tengo acá en mi mente bueno, empezando con el tutorial vamos a comenzar con este color que es como un fucsia la verdad bastante encendido yo pensé que este y este eran como iguales pero este es un poquito más oscuro ahora tenemos así posicionada la sombra lo que vamos a hacer es difuminarla la voy a difuminar con este color que es un color naranja voy a difuminar, como les comenté este es un maquillaje bastante, bastante colorido más como para instagram entonces voy a difuminarla ya que tenemos así lo que vamos a hacer es tomar otro color y yo quiero tomar este morado de acá, no sé en pantalla como se vea, este moradito y lo voy a aplicar con el color que apliqué el naranja porque este toma más pigmento y lo que voy a hacer es aplicarlo más abajo del que apliqué el fucsia este no se va a ver así como mucha la diferencia porque lo que voy a hacer acá es hacer como más profundidad y vamos a tomar este de acá, este color de acá y ahí nos está quedando el maquillaje bastante colorido sé que ahorita se ve raro lo que voy a hacer es cortar mi cuenca todavía no sé si voy a hacer un cut crease abierto un cut crease completo, todavía no sé entonces fuera de cámaras porque con esto me demoro un poquito bueno amores, aquí ya corté mi cuenca hice un cut crease completo pero creo que todavía no sé lo que voy a hacer voy a tomar el color amarillo que es este amarillito vamos a tomar a toquecitos este color y vamos a irlo aplicando poco a poco amores, sí o sí quiero utilizar este glitter que este es de Mireli pero bueno lo transformé quiero usarlo como delineador vamos a ver como nos queda como es como un color fucsia neón entonces voy debajo en esta parte de acá donde dejé limpio voy a aplicar un poco del fucsia para que se vea más color y no se vea como los huequitos estoy acá buscando una brochita y voy a aplicar el fucsia que apliqué en la parte de acá voy a aplicarlo acá este es más como para que en el momento de aplicar el pigmento se vea perdón el glitter se vea y no queden como espacios solamente es ahí como medio tocadito porque aún no sé en dónde cómo voy a hacer el delineado entonces solamente es como para dar un poquito acá ayudarle un poco al glitter bueno ahora tomando el glitter voy a tomarlo con este pincelito con esta brochita que es para delinear y a toquecitos voy a ir aplicando este glitter bueno amores acá ya casi tenemos terminado nuestro maquillaje me puse un delineador azul en la línea del agua inferior y lo que voy a hacer ahora es tomar los colores que me apliqué en la parte de arriba y aplicarlo en la parte de abajo en la línea de las pestañas amores también lo que me hice fue una línea blanca en la parte de la cuenca la verdad pensé que estaba grabando pero no cuando me di cuenta ya la cámara estaba apagada entonces me dio mucha piedra pero bueno simplemente con una pintura de artística me hice la línea y listo ahora en la parte de la cejita ustedes saben que el huesito de la ceja me gusta iluminarlo voy a tomar este iluminador porque fue el mismo que tomé en el anterior video para iluminar el huesito de mi ceja voy a aplicar este que es de Hydra Color es el de Essica y con el labial hemos terminado este maquillaje ¡Gracias! 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 y bueno super chicos como pudieron ver es un look bastante llamativo bastante dramático bastante colorido la verdad desde hace muchísimo tiempo quería hacer este maquillaje pero no digamos no me he atrevido entonces dije ¿por qué hoy no hacerlo? esta paleta la verdad me llama que haga colores bastante fuertes porque como les he comentado en los otros videos tiene también colores fuertes pero no voy a indagar mucho en esta paleta porque acuérdense que el último video va a decir todo lo bueno, lo malo, las que funcionaron las que no si las recomiendo o no las recomiendo bueno, de todo va a ser el último video que es como la reseña en general en este momento lo que estoy haciendo es como looks trayéndoles ideas si ustedes tienen esta paletita de Ana o si de pronto no la tienen y tienen la duda si comprarla o no bueno por eso les he traído estos looks la verdad a mí me encantó este maquillaje muy de Instagram espero que a ustedes también les haya gustado si es la primera vez que me ven me presento mi nombre es Miriam Hernández y yo hago videos de todo un poquito reseñas, tutoriales, recetas bueno, de todo un poquito si este video les gusta no se les olvide darle ese super like quiero ver ese super like allá abajo compartir este video con todos sus amigos para que este canal siga creciendo recuerden que yo subo video los lunes y los jueves a las 8 y 30 de la mañana dicho eso desde aquí les mando dulces besos y hasta la próxima chao 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 chao